Las bursitis consisten en la inflamación de las bolsas sinoviales y suelen ser asépticas. La bolsa es un saco cerrado revestido por una membrana de aspecto sinovial que a veces contiene líquido que desarrolla en las áreas sometidas a presión o rozamiento de los huesos. Se conoce también como rodilla de la beata, también conocida como bursitis prerotuliana o quiste de Baker, bolsa del gastronemio semimembranoso. En cuanto a los síntomas y signos existe tumefacción, sobre todo si la bolsa es superficial, en este caso que esté en contacto con el olecrano o sea prerotuliana. Existe también hipersensibilidad local con dolor al presionar la bolsa. Puede haber también dolor con el movimiento articular, dolor referido y cuerpos fibrocartilaginosos palpable ocasionales. Esto es más frecuente en la bolsa del olecrano y la bolsa prerotuliana. La causa o la etiología generalmente es debida a un traumatismo agudo, traumatismos repetidos, sepsis, enfermedad por depósitos de cristales o bien artritis reumatoide. En cuanto al diagnóstico diferencial, nosotros debemos de tomar en cuenta la degeneración articular, la tendinitis, en ocasiones asociada a bursitis, celulitis, si es que la bursitis es de tipo séptica o bien una artritis infecciosa. En cuanto a la valoración, nosotros podemos hacer aspiración con tinción de gram y cultivo con antibiograma. El diagnóstico por imagen, en ocasiones una radiografía simple, nos ayuda a descartar otras alteraciones óseas o articulares que estén asociadas a este padecimiento. La imagen por resonancia magnética también llega a ser de mucha ayuda o bien una tomografía. Con respecto al tratamiento, si el padecimiento es crónico, hay que eliminar la causa de la depresión o la irritación. El uso de almohadillas de relajación ayudan a evitar la presión directa y por ende calma el dolor. El reposo es un factor muy importante que ayuda a este tipo de pacientes. La elevación del miembro afectado también ayuda demasiado. Y hielo cuando los traumatismos llegan a ser agudos. En cuanto al tratamiento agudo, si el padecimiento llega a ser séptico, debemos hacer una cobertura antibiótica apropiada y drenaje. La aspiración de líquido purulento con una aguja gruesa, si no se produce una respuesta clínica rápida, estará indicada una incisión con drenaje. Si el padecimiento no se considera séptico, podemos hacer aspiración de sangre en un traumatismo agudo, aplicación de vendas compresivas, si es que así se requiere. Con respecto al tratamiento crónico, nosotros podemos hacer aspiración si existe exceso de volumen de líquido, seguida de aplicación de vendaje compresivo para evitar que se vuelva a reacumular y puede ser necesario repetir la aspiración. La aplicación de esteroides en la bolsa, podemos ocupar un mililitro de triamcinolona, 40 miligramos mixto con 1 a 3 centímetros de lidocaína según el tamaño de la bolsa. Los aines también pueden ser de gran ayuda para calmar las dolencias en este tipo de pacientes. Con respecto al pronóstico, muchas bolsas pueden acabar secándose. El tratamiento no quirúrgico puede ser eficaz en la mayoría de los casos. Debemos nosotros derivar a nuestros pacientes a una consulta traumatológica para el tratamiento de la sepsis o resección de una bolsa aumentada de tamaño de forma crónica, siempre y cuando esté indicada. Hola, ¿qué tal? Las bursitis es un padecimiento relativamente frecuente en los consultorios de primer contacto. Nosotros lo vamos a reconocer porque siempre vamos a encontrar una rodilla aumentada de tamaño, aumentada de volumen. A la hora que exploremos a los pacientes va a ser una rodilla que duela, que está tumefacta, hay dolor a la palpación y debemos nosotros siempre investigar la causa para descartar si es un problema séptico o bien si se trata a lo mejor de una artritis gotosa, por ejemplo. Debemos interrogar muy bien a los pacientes sobre la actividad que hacen, cuál fue lo que originó el problema o bien qué detonó en algún momento los síntomas. Es bien importante la valoración. Podemos nosotros hacer una aspiración o una artroséntesis para mandar a analizar el líquido sinovial que nosotros extraemos de la articulación para poder también llegar a un diagnóstico. Una radiografía es de suma importancia, también nos va a ayudar a descartar varios problemas. Espero que les guste este tema, espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario no duden en enviarnos un mensaje, estamos completamente para servirles y despejar todas sus dudas. No olviden suscribirse y nos saludamos en próximos videos.